Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Iniciemos este día con la frente en alto, con una mente positiva, teniendo a Dios en el corazón. Hablemos solo la verdad. Demos paso firme, llegando a nuestras metas y sabiendo a dónde vamos. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Efesios. Jueves 6 de julio, titulado El Espíritu Santo, Sello y Anticipo. Hemos de distinguirnos del mundo porque Dios imprimió su sello en nosotros y porque manifiesta en nosotros su carácter de amor. Nuestro Redentor nos ampara con su justicia. Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es, ¿Andan ellos en tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí? Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su imagen. Sus discípulos han de llevar como credenciales ante el mundo las indelebles características de sus principios inmortales. El Ministerio de Curación, páginas 24 y 25. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención con los hombres a la gran ofrenda hecha en la Cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los efectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él los guiará a toda verdad, declaró el Salvador. Juan capítulo 16, versículo 13. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Los Hechos de los Apóstoles, p. 43. Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En el futuro, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. Los que han sido santificados por la verdad deben ejercer sobre el mundo una santa influencia. Una atmósfera de gracia debe rodear el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 32 y 33. Para el día de mañana, viernes 7 de julio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Nuestra Elevada Vocación, bajo el título Tengamos en Cuenta a Dios, iniciando en la p. 46, y el libro Reflejemos a Jesús, bajo el título Por Fe, Todo es Nuestro, iniciando en la p. 116. Aquí estaré esperándote este próximo sábado para juntos repasar la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!